Qué placer encontrarte. ¿Qué expectativas hay para Network? Mirá, mi viejo era periodista y Network me gusta a mí desde hace muchos años. Desde antes, inclusive, que Bryan Cranston la estrenara en Londres, donde tuve la suerte de verla. Ah, guau, viste la versión original. Sí, y de hecho le dije a Corina, después de verla, la directora, Corina Fiorillo, que la tenía que hacer. ¿Te vas a animar después a hacer la crítica a los actores o no? No, no puedo criticar a mis pares ni a Ganchos. Pero fue una alegría grande que Corina, cuando se sentó con Ariel Díguen, dijera, Juan me había dicho que yo tenía que hacer esta obra y hoy todo esto cobró forma. ¿Y tu pasión por el periodismo quedó ahí? Me gusta, sí, siempre me gustó. Y siempre me gustó el periodismo de investigación y mi viejo era muy buen periodista y la verdad es que tengo una relación con ese universo del periodismo y con lo que el periodismo investiga y denuncia. O sea, no con la locura del periodismo actual. No creo que el periodismo tenga que enloquecer. Sí, pero lo que se ve últimamente es periodistas enloqueciendo a la gente. Y me parece que el oficio es mucho más que eso. Por último, pos-pandemia, ¿cómo ves a los actores? ¿Se compuso un poco la situación o sigue bastante difícil? Los actores somos balabaristas de circo, siempre estamos haciendo equilibrio. Y hoy hay un contexto de la Argentina y un contexto mundial que es terrible. No sabemos a dónde va a ir a parar, pero bueno, forma parte de... Haciendo fuerza. Sí, haciendo equilibrio. Gracias. 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 Gracias.